Hola amigos, ¿cómo están? Soy Esteban Briones y hoy vamos a hablar acerca de qué es la obra del ministerio. Y para eso vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, aquí podemos ver con claridad y con sencillez cuál es la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo dice que Dios constituyó ministros que están entrenando y perfeccionando a los santos, todos nosotros, los sacerdotes reales, para que hagamos la obra del ministerio. ¿Y cuál es esa obra? Edificar el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos del propósito de Dios, Dios no tiene muchos propósitos, Dios tiene un propósito, que es edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dios no tiene otro propósito, Dios no tiene otra urgencia, Dios no tiene otro plan en esta tierra que esté llevando a cabo. Dios no está involucrado en ninguna otra cosa que en edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Si hubiésemos vivido en el tiempo de Adán y hubiésemos querido hacer la obra de Dios, no había otro trabajo para hacer que labrar y cuidar el huerto, porque eso era en lo que Dios estaba involucrado, en ninguna otra tarea. Cualquier otro trabajo no era la obra de Dios. Si, por otro lado, en el tiempo de Noé hubiésemos querido participar de la obra de Dios, ya Dios no estaba interesado en cuidar huertos. Dios quería un barco, Dios quería construir un arca. Y la única obra, el único propósito en el que Dios estaba involucrado, era en construir esa arca, ese barco. De igual forma, si hubiésemos vivido en los tiempos de Salomón, el rey Salomón, y hubiésemos querido hacer la obra de Dios, ya no hubiese servido cuidar huertos, ni construir barcos. Dios quería un templo. Y la única forma de involucrarnos en la obra de Dios era colaborar en la construcción del templo en Jerusalén. Cualquier otro trabajo que yo hubiera hecho para Dios, aunque hubiese sido con todo mi amor, mi devoción, con un corazón servicial, no era lo que Dios deseaba recibir, no era la colaboración que Dios buscaba, porque no tenía nada que ver con el propósito de Dios. No es servicio para Dios cualquier cosa que yo haga, sino que Dios quiere que le sirva en una tarea específica, que en este caso era construir el templo. Y que en nuestros días, de la misma manera, Dios no está involucrado en ninguna otra obra que en edificar el cuerpo de Cristo. Ese es su propósito eterno, la única obra en la que Dios está involucrado. Cuando hablamos del propósito eterno de Dios, hablamos del propósito, su llamamiento eterno, Ese propósito era edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es por eso que debemos renunciar a cualquier otro interés y ocupación y dedicarnos exclusivamente a la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos dedicarnos a este encargo de Dios. Efesios 4.12 que leímos resume a la perfección, el propósito que Dios depositó en la iglesia y dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es un filtro, es tremendo. Cualquier cosa que yo haga, si no está alineado a este propósito, no sirve y no suma en lo absoluto para la iglesia. Si lo que yo estoy haciendo como ministro no está sumando a edificar el cuerpo de Cristo y a perfeccionar a los santos para esta labor de edificación, no es considerado un servicio por Dios. No está prestando utilidad en lo que Dios espera que hagamos, que es la edificación de la iglesia. Esta es la obra del ministerio, edificar el cuerpo de Cristo. Y para eso Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que nos van a entrenar y perfeccionar para hacer esta labor de manera cada vez más certera en el espíritu, que es edificar el cuerpo de Cristo. Que todos y cada uno de los miembros del cuerpo, todos los hijos de Dios, como sacerdotes reales, se vuelvan miembros edificadores del cuerpo de Cristo. Para que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, crezca para ser edificado como un templo santo al Señor, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Oro para que Dios nos dé luz, para ver la urgencia de Dios con respecto a esto. Dios no tiene otro propósito. El propósito de Dios no es hacerme rico, no es darme cosas. Es cierto que el reino me añade en todas las cosas, incluye lo financiero. Dios no quiere hijos pobres, sino prósperos. Es cierto, pero ese no es el propósito. El propósito de Dios no tiene que ver con nada terrenal. El propósito de Dios es celestial. Es la edificación de la iglesia incorruptible, del cuerpo de Cristo en la tierra. Es levantar una cosecha para Dios, para el día en que el Señor venga pueda cosechar al Cristo que creció en su iglesia. Si este es el único propósito de Dios, también debería ser el nuestro. Un abrazo, bendiciones.